ahora sí vamos en la misión el imbatible embate del embistonte vamos a ir sobre la tercera semilla qué pierna que no me habíamos podido sacar ah ya perdí la flor ahí anda me voy a desesperar por qué no importa tanto eso ya que voy a agarrar eso lo único que realmente me importa es ir por la tercera semilla que según yo tengo que hacer que ese grisonte rompa eso agarrar la florecita subirlo en estos y poder llegar más que nada antes de que rompan antes de que rompan la remisión y creo que si llego antes que ellos ahí me van a dar la tercera semilla maravilla ok pues si era así y ya tenemos las tres semillas maravillas de la misión del imbatible embate del embistonte ahora nos vamos a ir al aquí vienen los hipogotamos ok ok ¡Gracias!